los videojuegos son uno de los medios de entretenimiento más populares en la actualidad y gran parte de su éxito se debe a que hay un montón de plataformas y títulos para todos los gustos y edades pero para este vídeo sólo nos enfocaremos en aquellos títulos que parecieran que están diseñados para desquiciarte pues sus niveles de dificultad llegan a ser tan frustrantes que algunos deciden dejar la campaña a medio camino y si quieres saber cuáles son ponte cómoda y cómodo que hoy te muestro siete videojuegos que nos han humillado a todos todo buen gamer chaburruco debió jugar contra por lo menos una vez en su vida un juego de acción para la nes y otras plataformas de los 80 este es uno de esos videojuegos que te engancha al instante aliens disparos y 8 bits de puro entretenimiento pero no todo podía ser color de rosa en realidad pasar sus niveles podía llegar a ser algo desesperante ya que prácticamente todo te podía matar caídas granadas y enemigos salidos de la nada son solo algunas de ellas por supuesto no era imposible y hay quienes se pasaron el juego completito pero estoy seguro que también hubo más de uno que lo dejó por menos de la mitad gary noberit se hizo muy popular debido a la gran frustración que hacía pasar a todos los que lo jugaban la idea parece bastante simple sólo tienes que llevar a diógenes un personaje metido en un caldero a la cima del todo utilizando sólo un martillo para escalar sin embargo desde el primer momento en el que tomas el mouse para jugarlo te das cuenta de lo complicado que puede ser algo que aumenta la dificultad es que no existen checkpoints o en otras palabras si pierdes el control y caes perderás todo el avance y regresarás al inicio si eres de los que fue humillado en varias ocasiones por este juego no te preocupes pues en realidad han sido muy pocas las personas los que lo han podido completar dino este juego sólo se trata de esquivar obstáculos no es tan fácil como parece pues todo se va complicando a medida de que vas avanzando a tal grado que debes tener unos excelentes reflejos para continuar algo que resulta frustrante es no poder llegar al final y de hecho no lo hay o al menos nadie ha llegado pues el récord máximo es de 91 mil 521 puntos los cuales seamos sinceros nunca llegarás a ser cat mario saiyo bonaccion o mejor conocido como cat mario es un juego que está diseñado para sacar el demonio que hay en ti sus fondos de aspecto inofensivo basados en títulos de super mario bros son lo peor pues cuando menos te lo esperas salen enemigos de la nada o caes en trampas que te matan al instante tienes tres vidas y seis niveles por delante y si lo quieres intentar te dejo un enlace en la descripción aunque si terminas llorando en el piso por la desesperación yo no me hago responsable Flappy Bird Flappy Bird es uno de los juegos más adictivos y estresantes de las últimas décadas y de hecho es precisamente por estos dos motivos que su creador decidió eliminarlo de la App Store y de Google Play si lo llegaste a jugar recordarás lo difícil que era evitar que el pájaro chocara con los tubos lo cual muchos de nosotros no lográbamos llegando incluso a hacer puntuaciones mediocres si quieres tener una especie de revancha con este juego hay algunas versiones en la tienda de Google pero te advierto que no son las originales Cuphead No cabe duda de que Cuphead es arte puro con sus animaciones al estilo de los dibujos animados de los años 30 y sus fondos en acuarela Sin embargo detrás de toda esta ambientación family friendly hay un juego bastante desafiante en el que tendrás que adaptarte rápidamente a los controles si no quieres morir y morir otra dificultad que se presenta al jugarlo es la gran variedad de villanos y jefes con los que te enfrentas los cuales tienen movimientos aleatorios que son muy difíciles de memorizar provocando a más de uno abandonar la campaña por la desesperación aún con todo esto es un juego muy divertido y que si eres perseverante terminarás dominandolo Dark Souls Si has jugado Dark Souls seguro viste este mensaje una infinidad de veces La gran variedad de jefes y enemigos lo hace único y además de ser considerado uno de los mejores RPG también muchos lo catalogan como uno de los juegos más complicados de todos los tiempos Lo más complejo de este título es poder mantener consigo las almas que vas recolectando las cuales sirven para comprar y subir de nivel y es que si mueres las perderás para siempre Aún con todo esto te recomiendo que lo juegues aunque tendrás que tener preparados varios televisores Cuéntame que otro videojuego terminó humillándote Deja tu comentario y revienta el botón de me gusta si quieres una segunda parte No olvides suscribirte y activar la campanita Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video Chao ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!